Pues un hecho lamentable, vine yo a darle la condolencia al magistrado René Rodríguez y bueno pues he pedido que Fiscalía haga todas las investigaciones necesarias, vamos a poner a disposición toda la información que se tenga para que se pague las consecuencias de este hecho por quien las haya cometido. ¿Quién falleció? Es un abogado, yo prefiero que sean las investigaciones quien den la información, no quisiera dar alguna información que pueda afectar la investigación. Perfecto, algo que quiero agregar. Mis condolencias a la familia. Gracias. Gracias.